Como está visto y que se está viendo hoy en la ciudad, todo lo que es la obra pública que se está realizando con este programa de Hábitat en cuanto lo iniciamos el año pasado, decirle a la ciudadanía, volver a recalcar, estos son 131 millones de la Nación en el proyecto Hábitat, de los cuales ya han ingresado al municipio 79 millones, que es toda esta parte de obra que se está haciendo tanto en el barrio Sur como en el barrio San Vicente, en cuanto a lo que es cloaca, cordón cuneta, pavimento, y bueno, estas mejoras que tanto esperábamos y tanto ansiábamos para que llegaran a la ciudad se están concretando hoy, ¿no? ¿Y qué otro porrecito habría para lo que va a ser ya a partir de julio, digamos, el segundo semestre del año? Bueno, se siguen, como están viendo, se siguen con una parte que estaba dentro del proyecto de Hábitat de cloacas en la calle España, que ya han visto que se está cortando todo lo que es el pavimento, eso estaba, no es que se decida hacer ahora, simplemente que estaba dentro del proyecto presentado en el 2016, por lo cual se tenía que hacer, porque los monitoreos de Nación se hacen, el control se hace, entonces en esta segunda etapa, en este segundo desembolso que recibimos de 39 millones, estaban contemplados esas cuadras de pavimento con cloacas. Así que, pero también hay que recalcar y hay que destacar, esto es de Nación, y las cloacas también se sigue haciendo la parte de provincia, en cuanto a todo lo que es la parte de la calle Sendoya, que todos están viendo, donde va a estar la estación de bombeo, la cámara ahí, así que, bueno, eso también es una inversión importante de la provincia para poder conectar a todo el barrio sur. Así que, creemos en esta etapa, a partir de mediados de año, poder estar terminando toda esa parte que es una empresa de Córdoba, la que lo está haciendo, y poder terminarla para poder conectar todo lo que es el barrio sur. Bueno, 114 años de la localidad, ¿cuál sería el mensaje en representación del Intendente Municipal, Roberto? Bueno, anoche hablando con el Intendente y hablando con todas las salutaciones que han llegado también desde el Gobierno de Córdoba, desde el Gobierno Nacional, diputados, senadores, por el cumpleaños de Vicuña Maquena, donde nacimos en 1904, hoy 114 años, el Intendente, desearles a todos hoy un feliz cumpleaños y mirando siempre a una ciudad próspera, a una ciudad pujante, a una ciudad que tenemos que pensar que cada vez mejorarla para el bienestar de todos los maquenenses.